Víctor, antes de comenzar tu último reto en la isla, ¿se lo quieres dedicar a alguien? Por supuesto. Yo vine a esta isla con una consigna de llevarme un tesoro para mi hijo Marcelo, mar y cielo. Creo que lo iba encontrando poco a poco y creo que ahora el destino me ha dicho que lo tengo completo. Entonces, no hay nada que decir. La vida a veces te pone en situaciones y la vida es justa. Entonces, me llevo un tesoro de aprendizaje el cual le quiero transmitir y por supuesto que este juego se lo dedico a él, mar y cielo. Dicho entonces, Capriz te reta. Si logras hacer el reto en cinco minutos, Capriz te regala una motocicleta itálica. El reto consiste en lo siguiente. Con una mano tendrás que sostener el remo y con la otra poner encima de la paleta del remo un cubo encima del otro y encima del otro hasta que los diez estén en fila. Si lo logras, ganas el remo. Si se me caen, puedo volver a empezar. Puedes volver a empezar. Tienes cinco minutos para hacerlo. Muy bien. El tiempo corre ahora. Tienes cinco minutos para hacerlo. Tienes cinco minutos para hacerlo. Revisa que estás haciendo mal, Víctor. Último intento, Víctor. Te queda un minuto. Una mano, ¿no? Víctor, tu tiempo se ha terminado. No has podido completar un minuto. Víctor. Te queda un minuto. No has podido completar un minuto. No has podido completar un minuto. Tienes cinco minutos para hacerlo. Gracias por ver el video.